Josef Bozanski es uno de los mejores arqueros de la actualidad en la modalidad de compuesto. Ganó la primera parada del circuito mundial de Copas del Mundo en Altaya, Turquía, y fue tercero en Shanghái, China. Me siento afortunado por eso, y creo que es producto del trabajo duro que he hecho este año. El arquero eslovaco siente que puede mantener su nivel durante la Copa del Mundo de Medellín, valiéndose de las condiciones climáticas. Me gusta este clima, me gustan estas condiciones de días soleados y de mucho calor. El arquero de 42 años también aprovecha su estadía en la capital antioqueña para dialogar con sus colegas colombianos. Estoy emocionado por reunirme con mis viejos amigos de Colombia y con todos los latinos porque son grandes arqueros. Mostrarles lo que es la ciudad, los llevamos a comer a algún sitio, les mostramos algún sitio turístico, hacemos algunos planes dentro del tiempo que tengamos como libre dentro de la competencia. Joseph Bosansky es el segundo del ranking de Copas del Mundo en la modalidad de compuesto masculino y ya tiene cupo asegurado para la gran final de esta competencia en Hermosillo, México. Gracias por ver el video. Joseph Bosansky es uno de los mejores arqueros de la actualidad en la modalidad de compuesto. Ganó la primera parada del circuito mundial de Copas del Mundo en Altaya, Turquía y fue tercero en Shanghái, China. Me siento afortunado por eso y creo que es producto del trabajo duro que he hecho este año. El arquero eslovaco siente que puede mantener su nivel durante la Copa del Mundo de Medellín valiéndose de las condiciones climáticas. Me gusta este clima, me gustan estas condiciones de días soleados y de mucho calor. Me gusta esto. El arquero de 42 años también aprovecha su estadía en la capital antioqueña para dialogar con sus colegas colombianos. Estoy emocionado por reunirme con mis viejos amigos de Colombia y con todos los latinos porque son grandes arqueros. Mostrarles lo que es la ciudad, los llevamos a comer a algún sitio, les mostramos algún sitio turístico, hacemos algunos planes dentro del tiempo que tengamos como libre dentro de la competencia. Joseph Bosansky es el segundo del ranking de Copas del Mundo en la modalidad de compuesto masculino y ya tiene cupo asegurado para la gran final de esta competencia en Hermosillo, México.